¡Hola! Buenas noches, mi nombre es Carissa, soy miembro de la Junta de Crear con Salud. Buenas, saludos, mi nombre es Aurelis Padilla de Crear con Salud. Buenas noches, mi nombre es Héctor Colón Rivera de Vieques, Puerto Rico, representando a Crear con Salud, a mi cita aquí. Mi nombre es Vanessa de Crear con Salud. Estamos sumamente honrados y agradecidos por el evento de esta noche, para nuestra pequeña organización, pero con grande corazón. Queremos darles gracias, un abrazo, la mano a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, al Consejo de Estudiantes y a Teatro Breve, por apoyar a un grupo de psiquiatras puertorriqueños. Está trabajando día a día para desarrollar, fortalecer la fuerza trabajadora y dar recursos a Puerto Rico. Llevamos desde el 2015 trabajando con un grupo de psiquiatras en la diáspora, con la meta de reducir estigmas y promover educación y talleres en salud mental. Desde el huracán hemos ido seis veces, enfocándonos en nuestros líderes comunitarios y dando talleres para resiliencia. Crear con Salud está trabajando con organizaciones en Puerto Rico maravillosas, que han sido campeones en la recuperación después de María. Vamos, Guaquía, PS, Movimiento por una sola Voz, Voz Activa. Queremos agradecerle por su gran labor. Y yo en especial le quiero mandar un gran agradecimiento a la clase de UHS 2001, a Rafael, a Clemente y a todos los organizadores de actividad de la Escuela de Derecho. Muchas gracias. Se lo agradecemos un millón. Espero que la disfruten y esperamos que sigan surgiendo actividades de esta índole que son de gran beneficio para la salud mental de nosotros como comunidad. Tenemos actividades planificadas a largo plazo para seguir trabajando en Puerto Rico, desde acá y allá. Así que esto va a ser de gran beneficio para esos planes que tenemos. Muchas gracias y buenas noches. En Crear con Salud estamos comprometidos con nuestra gente, con nuestra isla y seguimos colaborando y trabajando por todos nosotros. Así que seguimos. 100% Boricua. Nuevamente, muchas gracias. Seguimos comprometidos con nuestra isla. Y quisiéramos estar allá, aunque no estamos, pero esperemos verlo por el live. Y a las chicas de Miramar, cojanlo suave con la clono, ¿ok? Papi, tirate el live. Un abrazo. Gracias a la doctora Díez por su colaboración hoy y esta noche. Los queremos mucho. Estamos representando a Puerto Rico, donde quiera que estemos. Acá desde Filadelfia, un abrazo. Derecho a reír. Todos tenemos el derecho a reír. Salud mental es muy importante y les agradecemos mucho su apoyo. Muchas gracias y buenas noches. Salud mental es muy importante y les agradecemos mucho.